¿Qué opina de la falta de respeto del Senado a través de SACIL, a la Corte y a la División de Poderes? ¿Cómo se siente usted aquí representando a Vitoriano Huerta? ¿Y por qué le falta el respeto a la Suprema Corte? ¿No le falta el respeto a la ceremonia, por favor? No me toque. ¿Es tan agresivo como ese? Usted no es agresivo, usted no me toque. ¿Por qué rompieron el acuerdo de respeto a la Enaconia Torta? No aproveché una ceremonia tan importante. ¿Cómo va a decir al presidente que es un cobarde de mi parte por no venir? Y dígame que es el representante de Vitoriano Huerta. Son ustedes unos hipócritas. Y no vuelvo a tocarme, que es muy diferente hablar. Muy bien. Tenga usted altura. Tiene todo mi respeto. Tiene todo mi respeto. Ustedes no respetan a los mexicanos y no respetan ni a Elena Poniatowska. Usted es la que no lo respeta. Estamos en la ceremonia. Respeten la ceremonia, por favor. ¿Se ve con su hogar? ¿Y tú lo vienen a defender? No venimos a defender, venimos a pedirte acá. Ustedes no respetaron. Confortate como representante. Ustedes atacaron a la fuerza. Tranquila, déjanos llevar. Ustedes no tienen que defender. De nuevo, el tantito, güey. Él los tiene que defender. Nadie los tiene que defender. Ustedes para defender. Pero tú estás manchando el sanguíneo. Ustedes para defender. Ustedes para defender. Lili, no representas. Híjole, buenas tardes, amigos. Buenas noches. Gracias por sintonizarnos en este subcanal. Juntos hacemos historia en este 19 de abril del 2023. Miren, la Lili Tellez una vez más se volvió, creo que más loca. Agrede a Jesús Ramírez. Y vean, o sea, tuvo que ir Citlaly y otras compañeras a decirle, Jack, siéntate y cállate. De verdad, una mujer loca, arrabalera, ya no sé cómo decirle. Terminó armando un escándalo en plena ceremonia donde, pues, estaban homenajeando a Elena Puniatowska. Y vean cómo se puso con Jesús Ramírez. Lo agredió. De hecho, Jesús Ramírez no la tocó solamente al hijo, así como le hizo la mano. No me toques. Y no me toques. Pero ve cómo la agrede. Sale Citlaly Hernández. Claro que Malo Mitchell estaba atrás y otras diciéndole, cálmate. No necesitan que lo defiendan, pero cálmate. Estás haciendo un ridículo, un argüende. Y sí, miren, aquí de hecho hay otra toma donde están. Ahora se ve lo que está haciendo Lili Tellez. La verdad que vergonzoso. Ya sabemos que no tiene grado académico, que es una analfabeta. No, pero eso no. Pero la educación y el respeto, pues, la verdad que se forman desde casa. Y con esto nos estamos dando cuenta que es toda una arrabalera de lo peor. Entendemos que quién sabe qué tuvo que dar para poder llegar hasta donde estuvo. Y no por nada dicen que es Quitamaridos. Y que se metió con casi todo TV Azteca. Ahora entendemos por qué. Sí. Porque sola, por sí sola, no pudo haber llegado al grado político. Claro que no. Dónde está. Miren ustedes. Vean, ahí está Lili Tellez agrediendo. Y es donde se para a Cifrali Hernández. A los nichos. Miren, o sea, la verdad está enferma. ¡Vamos! 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 No, y es que me molesta que, aparte, le empieza a decir un montón de tonterías a Jesús Ramírez, pero por el lado por el que se quería seguir, era por el de, y no me vuelva a tocar, te aseguro que ni siquiera la tocó, ni siquiera la dejó a tocar. Aparte, ni si se la hubieran topado si ella no hubiera ido a su asiento de Jesús Ramírez. O sea, es la que sale a agredir, a gritar, y luego se hace la víctima. Y para eso quieren que vaya el presidente, pero el presidente no va para hacer ridículos y shows, que lo hagan solas. Para eso se pitan bien, igual cuando llegó el secretario Adán Augusto, no podía faltar que hicieran su faramaya. Ahí están, mírenlas. La... 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 La Cochil. Cochil Galvez. Ay, con su onda del INAI que... Adán Augusto solo se ríe. Les urge que les pongan aspirantes. ¿Por qué hace que se le pongan aspirantes? ¿Por qué hace que se le pongan aspirantes? Que bueno que la ignoraron, la verdad que la ignoraron. Y no acabó ahí, porque todavía... Bueno, lo mismo, esta señora está enferma. Sí. Y alborota a toda la perrada del pan, porque no hay otra forma de llamarlo la perrada del pan. Porque vean, era un homenaje a Elena Poliatowska. Y vean en qué acabó, vean cómo arman su zafarrancho en este evento. ¿Quiénes son los irrespetuosos? Nada más pregúntense ustedes. Miren acá. Bueno, y aprovecho este recinto histórico, esta tribuna histórica, para condenar enérgicamente la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la Guardia Nacional. Es inverosímil tal decisión, porque quedaron a la deriva sin definición 130 mil elementos que confiamos en nuestras autoridades. ¡Que viva Don Belisario Domínguez! ¡Que viva Chiapas! ¡Que viva Elena Poliatowska! ¡Viva México! ¡Viva México! Y aprovecho... Como perros desenfrenados, se alborotaron cuando no era un evento donde tenían que ir estos del pan, si solamente iban a reventar, porque fue lo único que fueron a reventar este evento, una ceremonia que es una falta de respeto. Ojalá, la verdad, y no porque me encanten las confrontaciones, pero ojalá que también los de Morena empiecen a reventar ya los eventos que hagan los panistas. A ver qué sienten cuando estén reconociendo a sus figuras y vayan los de Morena a hacerles un escándalo. Van a salir a llorar y a quejarse que los agreden, pero vamos a pasar estas imágenes y estos videos donde reventaron un evento que era simbólico, una ceremonia donde no tenía cabida la falta de respeto que hicieron. Precisamente eso iba a comentar, que Elena Poniatowska pues en últimos tiempos como que no ha tenido como que las actitudes más acertadas hacia el presidente Andrés Manuel, pero ciertamente como escritora, mis respetos completamente, porque si hay alguien que ha documentado desde el 68 todas las porquerías del PRI y del PAN en sus libros, en sus novelas, ha sido ella. Entonces como escritora, claro que se merecía la medalla de Belisario Domínguez, pero como dice Charly, como no era de una de las representantes de la derecha, al contrario, siempre ha estado cargada hacia la ala de la izquierda, ah pues vamos a echarles a perder el evento, ¿no? Es una señora grande que se merece nuestro respeto. México le debía ese reconocimiento y nada más fueron por fregar. Pero si no estaban de acuerdo, pues mejor no hubieran ido. De hecho yo creo que ojalá que cuando hayan eventos así les prohíban la entrada, porque la verdad, o sea, nada más llegan a hacer su desmouser, o sea, es una falta de respeto. Ya, o sea, la verdad de por sí demasiada vergüenza hacen pasar a los mexicanos con los argüendes que arman en el Senado. Porque se entera todo el mundo, ¿eh? Y en la Cámara de Diputados, como para que también tengamos que soportar las bajezas que hacen. Estas señoras están enfermas. Creo que en su casa sus maridos ni siquiera las han de tener contentas porque salen a desquitar toda la mala vibra y la amargura que traen encima. Yo creo que hasta sus hijos les han de hartar. Son detestables. Creo que ni en sus casas las quieren, por eso andan en la calle buscando a quién estar chingando en redes. La verdad que estas personas son la pura mala vibra y una vergüenza, lo digo así literal, una vergüenza para todos los mexicanos. No merecemos a estos personajes porque la verdad esto es una vergüenza para todo el pueblo de México. ¿Qué opinas de la falta de respeto del Senado a través de SACIL, a la Corte y a la División de Poderes? ¿Cómo se siente usted aquí representando a Victoriano Huerta? Pues no sé, pero estamos en la ceremonia de la maestra. ¿Y por qué le faltan al respeto a la Suprema Torre? No le falten al respeto a la ceremonia, por favor. Bueno, no me ponga su teléfono. No me toque yo le toque. ¿Es tan agresivo como eso? No, no es agresivo. Usted no me toque. ¿Por qué rompieron el acuerdo de respetar a la Enaponia Torre? No aprovecho una ceremonia tan importante. No voy a decir el presidente que es un cobarde de mi parte por no venir. Y díganle que es el representante de Victoriano Huerta. Son ustedes unos hipócritas. Y no vuelva a tocarme. Es muy diferente hablar. Muy bien. Tenga usted altura. Tiene todo mi respeto. Tienen todo mi respeto. Usted no respetan a los mexicanos y no respetan ni a Elena Poniatowska. Usted es la que no lo respeta. Estamos en la ceremonia. Respete la ceremonia, por favor. ¿Te ves? ¿Te ves? ¿Y tú lo vienen a defender? No venimos a defender. Venimos a pedirte acá. Ustedes no respetaron. Compórtate como representante. Ustedes atacaron a la corte. Tranquila, déjanos llevar. Ustedes lo tienen que defender. Ustedes lo tienen que defender. Ustedes lo tienen que defender. Nadie lo tienen que defender. Pero tú estás manchando el sagrado. Ahí se ve claramente lo que dijo Lili Telles en la entrevista que hemos estado pasando donde dice que no estudió comunicación, no estudió periodismo, que ella se formó autodidacta. Pues sí, ya nos dimos cuenta que efectivamente no tiene formación, no tiene ninguna base de periodista. Es una vulgar y corriente. Ese es lo que es Lila Telles, por eso se burla a todo México de ella. La verdad, esta señora debería de sentarse porque es la burla de todo México. Hasta de Beatriz Paredes que estaba atrás. Sí, Vicasso la hacía así como que, oye. No, Beatriz Paredes la estaba viendo así como que, ¿qué le pasa? Sí, o sea, esta mujer es una vergüenza, está mal de sus facultades mentales, miren, no estamos jugando. No, sí. Está mal de sus facultades mentales, esta mujer, no va a acabar bien, va a acabar en el manicomio. Y ella cree que es una figura importante, que se atrevió hasta decir que ella puso en alto el nombre de Sonora, cuando para todo Sonora es una vergüenza. Esta mujer, no sé qué tiene en su cabeza, pero es la burla de todo México. O sea, a nivel nacional es lo peor que te relacionen con Lili Telles. Yo creo que hasta los mismos con los que hoy participa han de tener vergüenza de saber que lo relacionan con ella. De hecho, Mancera, recordemos que el día de ayer tuvieron reuniones donde los presidenciables están dando sus cátedras de intelectuales que se sienten. De hecho, Mancera lo dijo ayer, dijo, es que ya, o sea, ya basta de estar hablando y de presentarnos aquí. Ya escojan, ya decidan, por favor. Se le veía la desesperación de lo que tú comentas, como diciendo, ya dejen de estarme mezclando con estos, ¿no? Porque se están quemando más. Sí, la verdad que sí, pero bueno, está totalmente enferma. Telles se volvió completamente loca y agrede a Jesús Ramírez, ya lo vieron ustedes. Entonces, terminó armando un escándalo en plena ceremonia. Qué bueno, pues ahí lo vieron ustedes. Qué bueno que no fue el presidente. Pero bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Los invitamos a que nos apoyen con su poderosísimo like para que más personas se enteren de todo esto que ni los chayoteros ni los derechangos quieren que se sepa. Así es, suscríbanse al canal, activen la campanita, denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos. Y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos. Por favor, como siempre, no se vayan sin antes darle like al video si les gustó, para que de esa manera, la verdad, ustedes nos ayudan muchísimo y hacen que el YouTube recomienda este video y esta información se difunda en todo México. Gracias por acompañarnos y también nos seguimos invitando al canal nuevo que tengo con mi esposa. Juntos le damos voz al pueblo. Estamos subiendo videos nuevos todos los días. Hoy subimos video de hermosa niña se viraliza en todo México. Es este video. Los invitamos a que lo vean y se suscriban también a este canal alternativo que tenemos. Juntos le damos voz al pueblo. Y pues bueno, gracias por acompañarnos a todos ustedes y a los que posteriormente vean esta repetición. Suscríbanse a los canales, compartan los videos y nos vemos. Hasta la próxima. Muy buenas noches.